Una de las pocas políticas de Estado relacionadas al agro en el Perú es esta, es la de favorecer concentración del control de la tierra y del agua por la gran inversión y mucho por corporaciones y orientar la producción hacia las exportaciones. Esa es una política continuada a través de Fujimori, de Ana García, de Toledo y de Humala. Es la misma política que continúa hoy día y se sigue anunciando de 100 o 150 mil nuevas hectáreas en la costa que van a ser ganadas gracias a grandes horas de irrigación, financiadas con recursos públicos y que serán destinados a la exportación, a la agricultura para la exportación, en manos de la gran inversión. ¿Y por qué en manos de la gran inversión? ¿Por qué caen grandes inversionistas por voluntad política las ventas de estas tierras ganadas a la agricultura en dimensiones tales que es imposible que pequeños o medianos inversionistas puedan acceder a ellas. Esto es virtualmente imposible. Está hecho para que solo accedan a ellos la gran inversión nacional o extranjera. Los inversionistas que están ahí adquieren, compran pozos a pequeños agricultores. Obviamente al comprar el pozo al pequeño agricultor, el pequeño agricultor deja de serlo porque se queda sin el líquido, sin el cual no puede haber producción en esas tierras desérticas que te ilícan. Así que hay un proceso de pérdida de tierras por pérdida de acceso al agua por parte de la pequeña agricultura. Uno de los problemas es que la agricultura para la exportación es sobre todo para la producción de espárragos. El espárrago es pura agua. Más del 90% del espárrago es agua. O sea, somos grandes exportadores de agua. No es sostenible una agricultura del tipo que se está haciendo para la producción de espárragos, para la exportación, utilizando más agua de la que puede entrarse. Entonces, como no es sostenible, entonces lo que se acude es a sobreinversiones, a sobrecostos. Porque hacer nuevas obras de irrigación, traer agua de otras zonas, ¿no es cierto?, en búsqueda de que sea sostenible, es en realidad una especie de engaño en los términos. Lo que se está haciendo es una agricultura insostenible en la que va a haber que traer agua con importantes inversiones para que siga siendo sostenible. Entonces, es una forma muy costosa de hacer agricultura.